muy buena gente es bienvenido yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy chicos vamos a presentar pues la información que ha dado mi joya de manera oficial en su foro sobre el Shogun Raiden además de ver un pequeño trailer que realmente no se los voy a poner solamente lo voy a dejar en la descripción pero sí que les voy a poner un vídeo que va relacionado a ese trailer donde uno de mis suscriptores gracias a Cristóbal me lo pasó y en vivo pues reaccionamos en directo ese día que salió el vídeo reaccionamos pues prácticamente al vídeo y di mis opiniones del vídeo y al parecer el el theory crafteo de historia que en este caso la persona que más domina ese tema por así decirlo en la actualidad solo hay uno que pues ya me lo llaman todo rex y y pues básicamente todo lo que dije antes de que él sacara su vídeo al parecer a todo le di excepto a la parte de uno de los personajes que sale en el vídeo pero bueno se los voy a dejar para que los vean ustedes pero antes de presentarles ese vídeo se lo voy a dejar al último primero les voy a presentar lo que ha presentado además de esa redundancia lo que ha dicho mi joyo luego voy a mostrarles pues obviamente las voces oficiales tanto de español tanto de inglés como japonés donde la de japonés me parece a mí la mejor voz de Raiden la más bonita pero falta ver todo el demás conjunto de voces cuando esté trabajando y recuerden chicos que vamos a traer a este personaje apenas salga el banner a las 10 de la noche ese día aproximadamente el canal en vivo vamos a tirar por ella ya tenemos materiales vamos a ir por todo todo para sacarle a la show un rey no hemos perdido dos banners y este tercero pues obviamente no lo vamos a perder porque precisamente estamos para eso y no se le olvide también que próximamente también les voy a traer la información de aloy que ya salió después de este vídeo así que chicos vámonos a ver la información completa de show un raider y al final lo del vídeo vamos como siempre gente bienvenidos a este apartado vamos a hablar sobre lo que ha sacado mi joyo y nos sacó aquí la información de raíz en donde el mundo permanece constantemente a lo largo de los siglos pero la vida humana es como el rocío de amenacer o como una burbuja que se eleva sobre el agua la entidad de la ultimia shogun raiden hola viajero y aquí nos muestran vamos a presentarle a raiden y aquí nos muestran que la voz en inglés la voz en japonés que en un momento más se las voy a poner la ultimia de la entidad ojito el arma oficial de bal que ya saben veíamos que era lanza pero aquí no lo confirman la afiliación in asuma que obviamente la región que la constelación imperatrix un brosa amén por la imperatrix un brosa aleluya emperadora yo me la quiero llevar a casa véngase conmigo bueno independientemente de esa estupidez la gnosis chicos que en este caso no nos muestra que tenga como tal una visión sino de plano dice yo soy la de la gnosis electro así que me la pelan todos los demás y bueno aunque aquí tiene una por así decirlo supongo aquí nos dan un poquito más información de ella shogun raiden es un personaje de soporte de soporte no va a ser cari como tal recuérdenlo y aún así se podrá y habrá bulls que si la lleven como el cari así que no dejen también de intentar lo que puede hacer tiene potencial para ser cari pero está diseñada como tal para hacer soporte aquí ya lo ha dicho la desarrollador desarrolladora y no hay nada más que buscarle a la vuelta así que el que le quiera buscar pues bueno ya es decisión de cada uno con su habilidad elemental ella puede aumentar el daño de la vida definitiva de todos los miembros del equipo y desencadenar un ataque coordinado para activar su habilidad definitiva utiliza una espada para atacar es decir va a ser como tartaglia va a usar la lanza para atacar de manera normal y cuando tenga el ulti va a ser una espada recuerden que con su habilidad va a poder aumentar el daño de la definitiva de todos 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 los miembros del equipo y obviamente ella pues no porque pues sería mucho perro tener demasiado daño aquí nos muestran los ataques normales que esto obviamente los debo aquí les voy a dejar el enlace por si quieren entrar al obviamente al foro de mi joyo y ver esta información aquí nos dice que tiene cinco ataques consecutivos con la lanza el ataque cargado a esto tómenlo muy 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 puntual porque el ataque cargado al realizar lo hace hacia arriba es decir que al personaje probablemente a los personajes chiquititos los agarra así su vaca te los tiene para el aire y eso puede ser muy bueno para los tipos arquero como yo y milla si es que la tenemos o inclusive fischer porque le vas a poder tirar en el aire tata 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 y lo va a reventar en el aire sin que se pueda defender si es que funciona de esa manera que probablemente me parece que es así vale de no tiene un ataque descendente que el típico que hace daño hacia abajo que si no lo voy a mencionar porque ya creo que todos sabemos que todos hacen lo mismo vale talentos trascendencia presagio maligno aquí nos dice que la según rayas libera un fragmento de su timia para infligir daño electro contra los enemigos de alrededor y otorga a todos los personajes todos los personajes del equipo cercano el efecto de ojo del castigo atronador esto es que va a causar daño y va a poder traspasar esa habilidad a todos los demás personajes va a causar daño electro con lo cual por ejemplo personajes como eula personajes que tengan explosiones con fuego pues obviamente se van a ver beneficiado de esto básicamente funciona más o menos como lo que hace fischer vale y otorga también obviamente de los mismos personajes el ojo castigador aquí nos explica que además hace esa habilidad la cual dice cuando los ataques de los personajes que obtengan este efecto infligen daño enemigo del ojo liberada coordinadamente un daño electro en área de efecto es decir a su alrededor del personaje va a ser como una explosión ya mientras un personaje esté bajo los efectos del ojo del castigo atronador el daño que infligen con su habilidad definitiva aumenta en proporción a la energía elemental consumida para realizar dicha habilidad o sea que depende la habilidad mental que tenga el personaje que la lleve puesta y active su habilidad obviamente le va a mejorar su daño de la habilidad definitiva como máximo loco del castigo atronador sólo podrá ejecutar ataques coordinados cada 0.9 segundos a cada 0.9 segundos por equipo esto quiere decir que solamente si lo quieres jugar multivador solamente lo podrá hacer por equipo vale no en equipo un conjunto el daño infligido con los con el ataque coordinado por personajes que no son de tu equipo será de un 20% del daño original esto quiere decir por ejemplo cuando usted entra multivador para hasta muchos perros y tú usas dos balsos por ejemplo si usas un aval con otros personajes que tengan mucho más daño y en un motivador pues obviamente creo que en este caso lo reducen un poco más el daño para que no se vea tan pero vale efecto rueda de la ambición vale cuando un personaje cercano del equipo a excepción de la 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 excepción en proporción a la cantidad de energía elemental que ese personaje consumió para realizar su su definitiva repito cuando un personaje cercano del equipo a excepción de la excepción de la excepción de aquellos que van acompañando en el equipo a raiden realiza una habilidad definitiva la excepción de la excepción ambición en proporción la cantidad de energía elemental que ese personaje consumió para realizar su habilidad definitiva ya así que ojito con eso hay que usar la definitiva antes de cambiar a el aval sólo se puede acumular un máximo de 60 cargas de ambición las cargas de misión acumuladas para la rueda en la ambición se perderán 300 segundos esto es aproximadamente 3 18 son 12 segundos 12 minutos no aproximando te miento son a ver son cinco minutos aproximadamente después que la subray de se retire del combate cinco minutos si cinco minutos es bastante tiempo son las cargas de misión acumuladas para la rueda de la visión se perderán por ciento que después de desbloquear el talento aspiración infinita los orbes o partículas de mental obtenidos por los personajes cercanos al equipo otorgan dos cargas de ambición a la rueda de la misión este efecto sólo puede ocurrir una vez cada tres segundos chicos esto es del talento aspiración infinita vale así que puede ser que no lo contemos si es que está dentro de las constelaciones pero al parecer es parte del personaje vale al subirlo el nivel talento técnica secreta verdad onírica que debe ser el ulti reúne las infinitas verdades y consumen su ambición infinita para ejecutar un corte onírico que extermina todas las maldiciones del mundo influyendo el daño eléctrico en área de efecto que lo que estamos viendo en el vídeo es donde se saca la la chichispada y pasando al estado de mente onírica durante cierto periodo de tiempo el daño infligido con corte onírico y con los ataques de mente onírica dependerá de las cargas de ruedas de la ambición consumidas cuando esta habilidad sea utilizado sea primero utilizamos a los personajes para cargar aval luego que nos quedemos sin definitivas tiramos aval activamos esto igual nos va a cargar a los personajes que hay que tengamos en el equipo para que volvamos a hacer el mismo ciclo mente onírica en este estado la segunda taca consulta chicas y le llama su espada su h y sus ataques normales cargados descendentes impliquen daño electro el cual no puede sustituirse imbuyéndose de otro elemento al golpear a un enemigo con estos ataques todos los personajes del equipo se generan energía elemental aquí lo que pasa es que la energía elemental chicos la podemos confundir o lo que está dando a lo mejor a la hora de hacer la traducción no lo pusieron bien pero lo que estoy entendiendo es que la energía de mental es la recarga de energía ya la marca aquí no lo ponen como recarga energía lo ponen como energía elemental así que mucho juego perro con ese dato dale esta relación puede ocurrir una vez por segundo y activarse un máximo cinco veces mientras mente onírica está activa en este estado la resistencia interrupción que está que sigue tan solapando metiendo un madrazo un chingo de golpe a raiden su resistencia a que era que la pendejen mientras está pegando le quiten el combo mientras está pegando va a aumentar por lo cual va a aguantar un poco más se vuelve inmune al daño recibido por las reacciones de electro cargado ya esta es la que creo que explota si no recuerdo más o menos durante el estado de mente onírica el daño infligido por los ataques normales cargados y entendiendo la show con raiden se consideran daño de habilidad definitivo el efecto mente onírica desaparecerá cuando las un raiden abandone el campo de batalla o sea que la habilidad de show un hay que activarla y tardar unos cuantos segundos perdón pegando con ella y luego irse porque si entra y sale pues se va a la mierda el último perdemos como tal así que tengan mucho cuidado en esa parte aquí nos dicen un poquito la historia de ella ella es excelente a todos poderos a narukami no sé por qué llaman alucami pero bueno quien le prometió al pueblo de una suma una inmutable eternidad desde los albores de la humanidad la gente siempre ha sentido un gran anhelo y curiosidad por las cosas del mundo esta es la base de la condición y el fundamento sobre el que se sustenta la razón para la gente en la suma el mundo es así también en esta nación las tormentas de los rayos existen desde hace mucho tiempo igual que existe la luz el océano y la show un rey a un raid traenos a la cuenta coco me a su magia antes de acostarse las madres suelen encontrar a sus hijos la leyenda de como la segunda roto a los otros dioses oa le sacó el espada elegido legisola un chiche espada dice cuando los niños en la suma visitan otra isla ven cañones creados mediante cortes de rayos donde este gemio otra espada tengo mis dobles espadas hijos de de dejense venir que hemos contado por raiden los soldados que van a la guerra gritan gloria a la shogun y a su imperio eterno la gente con vidas tranquilas se sienta agradecida con la shogun y los servicios del fiel tembrato la reputación de la según raiden trasciende y en los servicios del fiel tembrato la aportación de la zona y trasciende los límites de los mortales hace mucho tiempo y se convirtió en una eterna fe que se ha transmitido de en una suma durante de naciones debido al prestigio y el poder de soltante el pueblo de la suma tiene razones para creer que sus descendientes también verán los mismos países ya que ella les promete la eternidad o sea van a vivir tranquilos para toda su vida esto precisamente consiste en los y eternos de la shogun aquí nos dice la voz de la shogun que vete en la persona imagino que que hace la voz de la shogun en inglés no hace falta que me salude no revelar en mi elevado estatus mientras caminamos entre la gente común reconozco que eres una persona con habilidad superior a partir de ahora serán mi guardia no te preocupes si surge algún problema yo me encargaré cuando el cielo se despeja un cielo despejado no puede ocultar el destello de los relámpagos los rayos divinos pueden caer incluso sin lluvia que es ese árbol le espera si lo entiendes entonces no es necesario que te lo demuestre bien no nos dijo un culo pero bueno a ella nos dijo algo dice charla el mundo de los mortales el mundo permanece constante a lo largo de los siglos pero la vida humana es como el rocío del amanecer o como una burbuja que se eleva sobre el agua ambos son transitorios secretos sobre la shogun raide en transitoriedad el rugido del trueno y el destello del rayo que efímeros por eso es deseable alcanzar la eternidad no por eso es necesario alcanzar la aficionaria según que pregunta tan tonta dice sólo existen dos tipos de cosas las que debes hacer y las que no o sea debo sacar el chichi espada para matarlos a todos un loquitas comida de que menos le gusta que pregunta tan tonta sólo hay dos tipos de comida la que se debe comer para nutrir el cuerpo y la que lo daña bueno pues eso cada quien pone su gusto vale yo trato y gordito porque como bien tú porque no comes bien esa es tu bronca ordeno que los truenos de todos los rincones del mundo cesen ahora y descanse bien esta noche raiden show desde aquí te oramos los pájaros queremos que caigas en nuestros tiradas ven con nosotros te vamos a llevar y tráenos de paso a coco miyasara y alo bien chicos después de haber hecho esa pequeña introducción sobre lo que es realmente show raiden vamos a pasar pues básicamente aquí nos enseñan que es el anuncio de la voz y vamos a escuchar un poquito pues la voz de raiden en japonesen suleza venir en al en mama y en híkula shi suzuri ni muco hit car chico me lo braday de que se come mi знак como aquí no nada de su que cogo he quita no me boom o cx yo a tari a 落, que también Ahora vamos a escucharla en inglés Cacareo, cacareo, cacareo Vale chicos, pues bueno Después de haberle dejado Esta información de Ryan Pues pasó Que se calle, ¿no? Bueno Cállate No se calla No se calla Bien, después de eso chicos Voy a dejarles, pues obviamente el avance de la trama No se los voy a poner Porque no, realmente no me interesa que vean Como está el avance Si no les voy a colocar en esta parte Un video donde analizamos Pues prácticamente este character teaser Donde nos hablan un poquito Pues prácticamente de la Shogun Raider No les voy a poner gameplay Porque realmente no me interesa que vean el gameplay Lo vamos a ver en vivo y en directo En mi canal cuando la traigamos Porque tengo asegurado el tiro hacia Val Para que nos salga Pues obviamente la Shogun Y podamos traerla en vivo Por lo cual no les voy a colocar aquí el video Hasta que realmente la tengamos Para hablar y comentar sobre ella Así que Vamos a poner este video A ver No dura nada Ah la madre Mató a todos O se le murieron todos Por eso es que ella se volvió así Ahí está su doble personalidad ¿Se traumó? Pucha que sal huevo Ya sabía yo que tenía un pasado muy ¿Cuánto es eso en dólares? En dólares Dos mil cuatrocientos Ahí se los puse en el play Vale Son casi cien dólares A ver A ver De nuevo Ok Esos personajes que están ahí chicos Ojito Ojito Puede que sean Personajes jugables Mi joyo nunca saca personajes En videos Que por lo general Nunca van a salir ¿Vale? O sea que en un futuro Pueden salir Me llama la atención La tipa que tiene los cuernos Ya Que tiene los cuernos Porque Por lo general Son tipo demonio Ya La de la Mico Esta Mico de acá abajo Se me hace que es la Mico De anterior ¿Se acuerdan que hubo una Que nos salió con la máscara Que no recuerdo como se llama Se me hace que es esta vieja Es esta de aquí Esta de aquí Digo la estoy cubriendo Yo de espaldas Déjame cambio la pantalla Me lleva la chingada No cambio Cambio mi Cambio mi imagen Me lleva la fregada A ver guapo Vente para acá Es demasiado rico Para que te vean ahí Ya Entonces Debe ser esta de aquí Esta me llama la atención Porque ahorita vamos a ver Paso rápido No alcanzamos a ver El fotograma Donde como que se vuelve loca Y este tipo Ni idea Quien sea Ahí está Mira Como que está peleando Ah y pelea con la serpiente Mira Nothing 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 Dice La serpiente Era el tipo Voy a ver el tráiler Que se me atrasó El directo Y no vi a XD Sí ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Espérate No A ver Acuérdense del tipo Mira Ahí aparece la serpiente Este es el evento Donde ella la mata La serpiente Entonces la serpiente Podía tomar forma humana Ya Podía tomar forma humana De ahí viene La vieja esta Ahí está Mira Se enfurece Esta no sabemos Qué pedo con ella Debe estar en algún libro Ahí está Mira Se pelea con Con Raiden Con Val Por alguna razón Que no sabemos todavía Stillness Mantenerse Y le queda La Mico La Mico Acuérdense que murió Hace 500 años Hace no sé cuántos años Ahí está Mira Ahí está Mira El osito Ya vieron que sí Es la Mico Ahí está el osito Atrás ¿Se acuerdan? Que en el bosque En el bosque Encontramos al Al osito Quizás vaya a tener Un parentesco Con ella Tipa Quedó loco No sé Ahí está el osito ¿Se acuerdan? El osito del bosque Que dice que Era amigo De la Mico Ahí está Mira La zorrita Y el peluchito Y la garza Ahora esa garza No sé qué pedo Pinta ahí Cristobal Hammer 950 Dice Dice Algo vivió Provocar Se fueran En contra De las Chorgen Algo Algo lo provocó O puede ser Que los Factui Bueno es que No podemos hablar Algo los hizo Cambiar O algo Algo los hizo Cambiar Y volverse Contra ella Por eso Por eso se llama Pesadillas El evento Porque son pesadillas Que le pasaron a ella Se convirtieron en pesadillas Y esta de aquí Es la doble personalidad La personalidad Que está acostada O que está asentada Es la personalidad noble De ella Que ya la vimos En algún momento Parece una niña Básicamente Es como una niña Pero al perder A todos Usualmente Cuando este tipo De cosas pasan Que mueren las personas De alguien que quiere O sea Cuando mueren Las personas Que tú quieres Por algo Que tú no puedes Controlar O tú te pones En contra de ellas Por lo general En los animes Y en la cultura japonesa Tiende uno A volverse loco Entonces Lo que le está pasando A ella Ahí Cuando corre A agarrarla Cuando corre A agarrarla A esa imagen Es que no quiere Perder Todo aquello Que Que tenía Esa última imagen Es la reflexión De todo lo que Ni las ignora Es nuestro mayor enemigo Hay algo más Pero no sabemos Que Esa persona Con el paraguas Básicamente Es su reflejo De ella De las cosas buenas Que pasaron Y no las quiere dejar ir Entonces Llega el momento En que tiene que afrontar Toda esa situación Y es donde ya Donde ya se convierte En mal a ella Ahí está Mira ahí Empezó a cambiar Ya ella Porque ella Habla de eternidad El video Es más profundo De lo que parece Porque nos habla De una eternidad Porque para ella Su eternidad O su momento Ínfimo En el universo Era este Con sus amigos Pasarla bien Vivirla bien Estarla bien Pero al momento De perderlos Ella dice Cuando yo pierdo Estas personas Entonces pierdo La eternidad Entonces yo no quiero Que nadie se acerque A mí Porque Voy a volver A esta situación Y voy a sufrir Por eso entonces Yo quiero que La eternidad Se base En robarle Las visiones A todos ellos Para que no tengan Esa felicidad Frente a mí Entonces por eso Ella odia Las visiones Pues las visiones Lo único que hacen Es darle sueños A las personas Y al darle sueños Ya les va a pasar Lo que a mí Yo no quiero Entonces ella Lo que trata Es de proteger A su nación Pero no se da cuenta Que al tratar De quitarle las visiones Los está lastimando Ya Y para ella Eso es la eternidad Que la gente No sufra Al no tener visiones No tiene sueños No va a sufrir Cuando en realidad No se da cuenta Que realmente Las visiones Lo que hacen Es hacer felices A la gente Tratar de llegar A un logro Que aunque lo pierdan O no Al menos Tienen la oportunidad De llegar a ser alguien Al quitárselo tú Lo único que haces Es meterlo en un cajaron Se marchita Y se muere Dice Las Shouken No quiere amar a alguien Porque no quiere perderla Después Exactamente Como ya Perdió a tres Que quería Eso le afectó mucho Ahora Esto de aquí Ojito Esto de aquí Puede que se vuelva A repetir la historia Puede ser que vuelvan A capturar A Toma Le quiten su visión Y eso provoque Que a Ether Vuelva a pelear Contra ella Pero a esta altura Ya Ether Debería tener Algún poder Para contrarrestar A Val Ya Este es su burbuja Ese mundo Que habíamos tirado Del color rojo Al principio Aquí en el trailer Ya nos da una idea Más amplia Es su burbuja Ya Alguien necesita Romper esa burbuja Para que ella Salga de ese bloqueo Mental que tiene Entonces aquí Es donde va a entrar A Ether Él va a romper La burbuja Y le va a hacer ver Las cosas malas Que está haciendo Ahí está Mira por eso Ya está echada ahí Ya dice Aquí no me mueve nadie Aquí soy yo La única Y obviamente Ella es la única Ella tiene el poder En ese mundo Porque ella lo creo Habla el viajero Y ya lo sé Si lo oí Toma Paimon Ahí está Se infiere Que él va a pelear Porque le quitaron A Paimon Y le quitaron A Poma Es lo que yo Les estoy diciendo Por eso les decía Hace un momento Porque yo solo alcancé A escuchar la voz De él Y si lo entendí En inglés Es eso Por eso es que Vuelve a pelear Con contra Ryden Esto es muy triste Pero esto En que afecta Mis protogemas En que afecta Mis protogemas De haceras cabrón Bien chicos Si han visto el video Hasta aquí Muchísimas gracias Gracias por haberlo visto Espero que Vean que realmente Yo lo metí En la parte Donde dije Que casi a todo Le di Muchísimas gracias A ese personajazo Tan grande Que es Dodo Rexy Que hace bastantes videos Interesantes Y que se toma el tiempo Para leer Cosas que nosotros Los que dedicamos A jugarnos Inclusive Aquellos que crean Contenido Nos da pereza Leer como son La historia De los artefactos Como son historias Personajes Y demás Yo simplemente Le di al video Por darle Por lo que se veía En el video Pero esta persona Fue más allá Y pues realmente Nos trajo información Que viene documentada Dentro del juego Con los libros Y demás historias De Inazuma Así que voy de aquí Dodo Rexy Un saludo Un abrazo Hermano No dejes de hacer Tu contenido Y chicos Yo me despido Muchísimas gracias Por haber visto video Gracias por acompañarme Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense y salud En su presencia Que todos saquen A su Raiden Muy 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 bien Y con mucha suerte Les deseo lo mejor ¡Vámonos!